Juan Calvino, los primeros años en Francia. Juan Calvino nació en Noyon, cerca de París, el 10 de julio de 1509. Era tan solo un niño de 8 años cuando Martín Lutero un hombre de 34 años, clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg. A Calvino no le tocó una educación tan severa como a Lutero, sino que tuvo una feliz infancia, disfrutando de una buena educación y con un futuro prometedor. A los 12 años lo nombraron capellán en una de las iglesias de su ciudad. Le afeitaron la cabeza con la tonsura de consagración. Al crecer decidió que quería hacerse cura. Pronto destacó por sus habilidades intelectuales, su vida sin tacha y su devoción religiosa. Todos estaban convencidos de que llegaría a ser un gran defensor de la iglesia católica. Calvino escuchó de las nuevas doctrinas con estremecimiento, sin dudar ni un momento, que los herejes que las aceptaban merecían el fuego donde a menudo eran quemados. Cuando tenía 14 años, una plaga atacó la ciudad donde vivía Calvino. Así que se traslada a París e ingresa en la Universidad de París. Ocurrió algo de lo más interesante, ya que uno de sus compañeros era un joven llamado Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola llegaría más tarde a fundar la Orden de los Jesuitas, un movimiento muy diferente del que Calvino iba a liderar. Dos estudiantes destacados que tendrán un impacto muy diferente en el mundo. Más tarde, Calvino dejó los estudios de sacerdocio para estudiar leyes, siguiendo los pasos de su padre y su propio deseo. Acabó su doctorado en leyes en la Universidad de Orleans. Sin embargo, al fallecer su padre, reconsidera su camino y su dirección en la vida. El primo de Calvino se unió a los reformados. Estando en público, se pusieron a debatir. Calvino defendió a capa y espada la posición de la iglesia, rechazando las nuevas enseñanzas. Pero cuando estuvo a solas, reflexionó. Una convicción de pecado se apoderó de él. Se vio a sí mismo sin un mediador. La confesión y las penitencias habían sido en vano, y nada de eso le daba paz. Un día, decidió visitar una plaza pública donde presenció la quema de un mártir. Se quedó maravillado por la expresión de paz en su semblante y lo comparó con sus sentimientos de vacío, duda y oscuridad. Sabía que los mártires apoyaban su fe en la palabra de Dios, así que se propuso estudiar la Biblia para ver si daba con el secreto de su felicidad. Al estudiar la Biblia, encontró a Jesucristo. Nadie sabe con certeza cuándo experimentó Calvino su conversión, pero no hay duda alguna de ello. Su conversión bastó para motivarlo a abandonar su deseo de ingreso al sacerdocio, y también abandonó la idea de convertirse en abogado. Esta decisión iba a pasarle factura. Tuvo que renunciar a un salario cuantioso y a las comodidades de la vida a las que se había acostumbrado. Calvino se unió a un pequeño grupo de protestantes, predicando el evangelio de casa en casa durante dos años. Las autoridades decidieron capturarlo y matarlo. Llegaron a la casa donde residía, pero gracias a la sagacidad de unos amigos suyos, lograron mantener a los oficiales en la puerta al tiempo necesario para que pudieran bajarlo por la ventana y abandonar a la ciudad. Algo que aprendemos de la vida de Calvino es que sea cual sea el camino que hayas emprendido en la vida, no significa que debas seguirlo por el resto de tu vida. Al principio quería ser cura. Su padre quería que estudiara para ser abogado, y acabó dejando las dos cosas para llegar a ser un gran reformador que cambiaría la imagen de toda la cristiandad. Quizá estés estudiando una carrera que no disfrutas del todo y con la que no te identificas. Quizá estés haciendo lo que tus padres te han impuesto, pero ¿sabes qué? En realidad, no es tu llamado. Puede que Dios te esté llamando a algo diferente. Te animo a que si este es tu caso, dejes que el Señor te guíe. Quizá tengas que cambiar de carrera o dejar tu trabajo, pero cuando lo hagas, es cuando tendrás verdadera satisfacción y sentirás que tu vida tiene propósito y significado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!